Es indiscutible e ineludible asignarle la cuota de responsabilidad al actual gobierno en el estado de desgreño y de despelote institucional que tiene el país. Por más que los grandes medios de comunicación y los dirigentes más connotados del establecimiento intenten vender como verdad lo que es inocultable, debemos admitir que como está siendo manejado el país no se está manejando bien. No sólo hay evidentes escándalos, manifiestos escándalos de corrupción, de connivencia con el narcotráfico que permiten concluir que es cierto que estamos en un narcoestado, sino que hay una enorme evidencia de incompetencia institucional. Quienes nos gobiernan a nivel del Estado central por algo se distinguen y es por su altísimo nivel de incompetencia para enfrentar esta crisis. Los medios internacionales ya están diciendo que Colombia será el sexto país más afectado por la pandemia global. El sexto y hasta hace 15 días el presidente y el gobierno nos decían en su horario vespertino a las 6 de la tarde que éramos ejemplo para la comunidad internacional en el manejo de la pandemia. Hoy no lo decimos nosotros, que somos un medio regional y provincial, lo dicen los medios internacionales. Colombia está calificada como la sexta comunidad nacional más afectada por la pandemia en el mundo. Y también lo dijo el New York Times. Y el gran efecto que tiene la pandemia es que sacó a la luz pública el desastre de pobreza, el desastre de empobrecimiento y el desastre de discriminación al que están siendo sometidos muchos compatriotas. Más de 8 billones de familias colombianas están hoy, ya no solo viviendo el lastre de la guerra, sino viviendo el lastre de la pandemia y de la incompetencia del Estado. ¿Qué sigue ahora? Cuando nos aproximamos en la mitad de este periodo a comenzar a preparar los partidores de las nuevas campañas presidenciales, porque la situación en Colombia es así, yo me atrevo a sugerir que si no queremos muchos colombianos que el régimen actual se eternice, por lo menos en los siguientes tres periodos, será necesario apostarle a emular lo que en Uruguay lograron hacer las fuerzas progresistas, las fuerzas democráticas, las fuerzas alternativas que lograron unirse para conseguir gobiernos decentes y gobiernos que demostraron que sí se puede gobernar con eficiencia y con transparencia. Ahí está Mujica, ahí está Tabaré Vázquez como ejemplos de lo que sí se puede lograr si hay confluencia de fuerzas no establecidas, es decir, que no pertenezcan al establecimiento, que sean alternativas, pero que tengan visión histórica. Necesitamos hacer cursos intensivos de qué fue lo que se hizo en Uruguay. Es cierto que es un país muy pequeño, pero también lo que no se debe hacer en otros países muy pequeños que han sido un desastre en su gobernabilidad post-conflictos, como por ejemplo Guatemala, Honduras, Nicaragua y el mismo Salvador. Allá se ha hecho todo lo contrario a lo que se hizo en Uruguay. Y en estos países de Centroamérica se han entronizado una sola de las fuerzas alternativas y el desastre está ahí marcado. En Uruguay se hizo un gran frente amplio de confluencia de fuerzas y miren lo que se ha logrado en Uruguay, incluso estando pegadito a Argentina, donde la situación ha estado mucho más desestabilizada. Es hora de que toda esta camada de dirigentes democráticos, alternativos, de la izquierda, de las fuerzas sociales, miren para el cono sur, allá en el ala oriental, a ver qué aprendemos. Porque si no, Gabriel García Márquez, con su novela Cien años de soledad, se habrá aventurado proféticamente, como lo hizo ya Aldo Urley, con sus libros premonitorios, a vaticinarnos que los 100 años de soledad no eran sólo del siglo XX. Posiblemente, si no somos capaces de pasar la página de esta historia cruenta, estaremos inaugurando los próximos 100 años de soledad en Colombia para el siglo XXI. Buenos días.